Más que contigo disfrutando, creo que es la palabra que a mí me guía en el basque, ¿no? O sea, yo trato siempre de disfrutarlo, no disfrutar igual a divertirse, sino creo que el disfrute pasa por otro lado y estos son los momentos donde uno disfruta más. Al principio de año, ¿se imaginaban esto? Se ve sincero. A ver, nosotros, yo creo que te lo dije a vos a principios de año, que yo prefería ganar esto con pelotas buenas y no traer un jugador que por ahí pide cosas que un club no puede pagar. Yo venía viendo que los chicos están muy bien, que los toques que le habíamos hecho a los equipos, los poquitos toques nos habían dado un saltito y después, bueno, es cuestión de, a ver, nosotros con la gran sub-19 que tenemos jugamos un playoff con Poeta Lugones, creo que en dos o tres semanas donde tuvimos un basque producto de desgaste, cansancio, lesiones, bueno, y nos agarró en un mal momento. Y ahora nos agarran los playoff del asociativo en un buen momento, porque más o menos las lesiones nos respetaron, los cansancios las pudimos, las cargas las pudimos equilibrar, sacando a Cristian que, bueno, tenía una cosa grosa como un mundial, estábamos bien y se fueron dando las cosas. ¿Cómo fue reponerse de esa caída que tuvo Poeta Lugones? ¿Dónde la 19 estaba en el fin de la tierra? El deporte hace, y que está en el deporte, sabe que acá no hay fecha libre, que realmente nos encontramos con un cruce que en la liga provincial le tiene eso, no hay preclasificación, entonces vos te podés encontrar con un... Yo salí campeón de una liga provincial con la Atena, haciendo el 16, porque nos habían sacado los puntos por unos emac más, no sé, y éramos el 16, y salimos campeón, entonces el 1 en ese momento, de hecho, se ha querido morir porque nos encontró a nosotros. Es así, el deporte es así, creo que hay que pasarlo rápido, lo cual trago, y creo que es lo que hice, ¿no? Vos estás acostumbrado, desde tu distancia, y tú dirigiste a un grande del básquetbol nacional como Atena, ¿cómo pensas los hijos? Yo siempre digo que la experiencia es una vela que uno lleva, ¿no? Entonces la vela solamente alumbra al que la tiene, la luz de la vela alumbra solamente a su portador. Yo no puedo transmitirle, es muy difícil transmitir la experiencia de estos momentos. Yo gané cuantos torneos seguidos con la Atena. Pero bueno, los chicos, no sé si han estado en esta instancia, salvo creo que Maticueva, pero, y Charlie y Antamilano. Además tienen mucha experiencia también en, no en esta instancia, pero en otra. Los U-17 el año pasado fueron una liga provincial de U-17, salieron sus campeones. Acá siempre, al no haber fecha libre, porque los equipos son fuertes, siempre tenés alguna presión o algo para disputar. Entonces, estoy tranquilo en ese aspecto. Juegan contra el Nú, el último campeón, y ¿cómo pensás que el equipo va a dar el partido? ¿Dónde pensás que ustedes se van a tener que hacer fuerte? A ver, nosotros, la semana anterior, jugamos en cada categoría, creo que el mejor partido del año, o quizá uno de los dos mejores partidos del año en cada categoría. Muy difícil de reunir ese detalle en una instancia ácida. Si nosotros estamos, como la semana pasada, enfocados, es una serie muy pareja. Yo creo que, salvo las U-15, que ellos tienen un favoritismo, las otras tres son muy disputables y muy parejas. ¿Quién le va a decir a los chicos antes? Voy a ir por el lado, me parece, de que el disfrute, ¿no? Uno sabe, yo soy consciente que mañana juegamos una final, y quizá es la última de mi día. Y, viste, uno nunca sabe a dónde... ¿Cuál es la posibilidad que le va a dar el deporte de volver a estar en instancias ácidas? Yo eso lo aprendí en la antena, porque el primer campeonato que yo gané en la antena, de ahí es que los chicos no festejaban. Porque como que era una escámara que venía acostumbrada a ganar. No, muchachos, siempre hay que festejar, siempre hay que disfrutar situaciones así. Porque en un torneo de Córdoba, que tiene primera vez, es una final entre dos, entre treinta de equipo, sería muy tonto, en nuestra parte, sufrir la final. Me parece que hay que ir por el lado de estar tranquilo y disfrutar. ¿Cómo te imaginas el juego de la noche cuando llegue a su casa? ¿Y sea ya quinto partido? Puede ser quinto partido. El sábado me voy de vacaciones. La tuve que posponer un día, ni... No me era de vacaciones. Espero que me encuentre campeón, pero como te digo, viste, si perdemos, uno tiene que hacer un ratito de reflexión y de un poquito de tristeza. Y hay que salir porque es un poquito de base. Hola, mi nombre es Walter Gisper, soy presidente del Consejo de Representantes y de esta institución siempre hemos apoyado a los deportistas, tanto amanteos como profesionales. Gracias por ver el video.